Enrique, creo que para formarse como mejor vendedor, todo está en la mente. Sivan, estoy de acuerdo, pero ¿dónde entra la práctica que es tan importante? La combinación de los dos hará formarse el mejor vendedor. En el mundo de las ventas, prácticamente estoy toda la vida, gracias al entorno familiar. Todas las herramientas que presento en las clases es el aprendizaje de mi vida entera. Es una experiencia que adquirí y lo recopilé todo junto para que podáis ampliarlo en vuestra vida sin necesidad que esperar que pasen 30 años. Cuando empezaba a ganar sueldos altos, logré abrir mi primer negocio. Eran puntos de venta activa en distintas ciudades españolas. Luego, se convirtieron ya en tiendas fijas. Y gracias a la necesidad de formar mis propios equipos de vendedores, creé un método que incluye todos los temas vitales y técnicas de venta que necesita un vendedor nuevo al igual que uno antiguo, para encaminar al gran éxito. Me gustaba aprender siempre el adversario, su lenguaje corporal, cómo se porta al cliente ante situaciones y así siempre me adaptaba a mí misma a cada perfil de cliente. Con la experiencia ganada, empecé a dar conferencias a varias empresas en España, Europa, América del Norte y América Latina. Tener fuego de energía y entusiasmo era la clave para el éxito que tengo en mi vida. Hoy en día, lo tengo tan asimilado y tan aprendido que todo lo que hago, lo hago ya muy natural. Viendo las necesidades de las organizaciones e individuos, me ocurrió por primera vez compartir mis experiencias, conclusiones y todo lo que aprendí a lo largo de los años y enseñarlo a la próxima generación de vendedores todos los secretos para que consigan el éxito a través de un curso virtual. Ahí nació Venta Vidi Vici. Para mí vender es como respirar, es un acto inconscientemente y natural que amo y como viene de mi interior con mucha energía es lo que más me lleva y os llevará también a vosotros al gran éxito. Soy Enrique Gafni, tengo 36 años y vivo en España. Desde muy joven, cuando ya se me permitió trabajar, me dediqué a la venta. Me llamo Iván Dagán, tengo 36 años y vivo en España desde el año 2000. Decía a mi abuela que desde muy pequeña tenía el don de pequeño negociante en la sangre. Mi padre se dedicaba toda su vida a los negocios y siempre me fascinaba acompañarle en su trabajo, viajando con él por toda Europa y estar con él entre gente importante del mundo de los negocios. Aparte de vender y hacer el máximo posible para conseguir mis metas, siempre tenía la curiosidad de cómo lo hacen los demás y qué factor tienen que les facilita la venta. En general, soy una persona muy curiosa y me encanta observar, absorber y aplicar. Sí, es verdad, el éxito para cada uno es bastante relativo. Para mí era comprar mis primeras viviendas sin ninguna ayuda o hipoteca y poder viajar a más de 40 países conociendo paisajes, culturas y su gente. Tener mucho tiempo libre para mí y poder dedicar a lo que a mí me gusta y manejar mi tiempo solo como quiero yo sin que me manejen a mí. Si tu forma de ver el éxito es parecida a la mía, llegaste al lugar perfecto. Disfruta el curso y tendrás el éxito. Llevo liderando en Barcelona Capital codo con codo un equipo maravilloso más de 5 años en una empresa dedicada al marketing y venta apoyándoles y sacándoles todo el potencial que tienen para llevarlos al gran éxito. Y para mantenerme innovada, entre otras cosas, me dedico al coaching. Escuchar a la gente, aprender y captar las necesidades de uno mismo es el conocimiento que adquirí para así ayudarles a coger el camino correcto. Uno nunca debe dejar de aprender y adquirir experiencia en la vida porque la escalera del éxito es infinita. Si estás en un punto en tu vida que quieres explotar tu potencial, de encender este fuego que tienes en tu interior, tener todas las herramientas posibles para encaminarte hacia el éxito deseado, como decía en las clases, todos tenemos un don, estás en el sitio perfecto. Conéctate y disfruta. Venta vidivici. Nuestras herramientas, tu camino al éxito.